Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos visitaron el fin de semana a Estados Clave, a menos de tres semanas de las elecciones. El presidente Donald Trump, que realiza una frenética campaña en el terreno con varios viajes al día, aterrizó el sábado por la noche en Las Vegas, donde el domingo se encontró con centenares de fieles en una iglesia evangélica. Después habló frente a sus seguidores en la capital de Nevada, estado en el que su contrincante demócrata Joe Biden le lleva una ventaja de cinco puntos. Esta elección es entre una super recuperación de Trump en la que estamos ahora o una depresión de Biden. ¿Tendrán una depresión? En primer lugar, todos sus impuestos se cuadriplicarán. ¿Tendrán una depresión como no hemos visto desde 1929? Eso es lo que va a pasar. Mientras tanto, Biden participó en una misa en Wilmington, Carolina del Norte, y oró después frente a la tumba de su hijo, Beau, quien murió de cáncer en 2015. Después se desplazó a Durham, desde donde pidió a sus seguidores que no esperen hasta el 3 de noviembre para votar, en especial al electorado afroamericano, con el que cuenta para vencer en este estado, donde adelanta a su adversario por menos de tres puntos. Piensen en lo que le cuesta a una persona negra amar a este país como lo hace hoy. Es un amor profundo por este país. Durante demasiado tiempo no ha sido reconocido. Necesitamos liderazgo para reducir las tensiones, abrir las líneas de comunicación y unirnos para sanar y para tener esperanza. Como presidente, eso es precisamente lo que haré. Biden lidera el promedio nacional de encuestas por nueve puntos porcentuales y también encabeza, aunque por un margen más estrecho, los sondeos en los estados clave que pueden votar por un partido u otro en cada elección. Para movilizar a sus partidarios, Trump promete, a pesar de las encuestas, una ola roja de una magnitud nunca antes vista, en referencia al color que identifica a los republicanos. Pero la realidad es que la victoria está aquí.